¡Hola a todos y a todas! Soy Bujo y hoy os traigo noticia de última hora sobre Call of Duty Modern Warfare Warzone, el último modo de juego Battle Royale que ha incorporado Call of Duty en este pedazo de juego llamado Modern Warfare. Sabéis que hace muy pocos días hemos tenido una super actualización mega super chetada en el cual han traído bastante variedad dentro del juego tanto en Modern Warfare como en el Battle Royale de Warzone y hoy me complace comunicaros que Call of Duty Warzone estrena evento especial este próximo fin de semana con recompensas dobles. Así que vamos a comentar la noticia para que sepáis de primera mano todo lo que va a traer Call of Duty este fin de semana para esta gran comunidad de jugadores. Call of Duty Warzone llegó prácticamente a la par que la temporada 2 de Modern Warfare y ha servido para avanzar más rápidamente en su pase de batalla. No obstante si aún no habéis alcanzado el nivel máximo vais a tener una oportunidad de oro el próximo fin de semana que sepáis que queda muy poquito para pasar de temporada y disfrutar de cosméticos nuevos y mucho más. Así que Activision acaba de anunciar en este día un evento especial temporal para este fin de semana con el que los jugadores de Call of Duty Warzone obtendrán el doble de recompensas jugando al Battle Royale de moda. No os perdáis todos los detalles. Desde el viernes 3 de abril a partir de las 7pm de la tarde hora española hasta el lunes 6 del mismo mes se va a poder obtener el doble de recompensas en todos los aspectos y estadísticas del juego. Que esto es algo que normalmente no suelen hacer. A través de este evento obtendrás doble XP, XP de arma doble y el doble de experiencia para subir de nivel en el pase de batalla del juego lo más rápido posible. Este evento es el último que se realiza antes del lanzamiento de la temporada número 3 que está cada día más próxima. Esta nueva sesión, atender bien, llegará el próximo 7 de abril y muy seguramente esté capitaneada por el lanzamiento de la campaña remasterizada de Call of Duty Modern Warfare 2. Así que bueno gente, simplemente quería compartir este pedazo de información con vosotros para que os vayáis preparando para el fin de semana. Porque tendremos la ocasión de multiplicar por dos tanto la experiencia de armas, de nivel y de todo. Puntos dobles en todos los aspectos. Último evento antes de que acabe la temporada en el cual iniciaremos la número 3 el 7 de abril. Así que nada, simplemente os lo dejo ahí para que sepáis y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor canal de todos. Hasta la próxima.